De vuelta en Market Economy, vamos a ver una historia del senador Antonio Taveras Guzmán, quien negó ahora que él haya dicho que un senador de la Fuerza del Pueblo le propuso una negociación para ellos apoyarlos con el tema de la exogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas a cambio de que ellos le otorguen el incumbente del defensor del pueblo. Vamos a ver esta historia. Yo no he revelado nada, hermano, no he revelado nada. Yo he dicho que con el tema de la Cámara de Cuentas nosotros no recibimos presión de nadie. Si no lo recibimos del presidente nuestro, ¿cómo lo íbamos a recibir de otra gente? Nada, no recibió nada. Creo que hubo una mala información en eso. Pero ya la Cámara de Cuentas la posicionamos hoy. Así se expresó el senador Taveras Guzmán al ser cuestionado sobre el tema. Sin embargo, en el programa El Día, que dirige Juchilora, confirmó la existencia de la propuesta. Fue una propuesta de la Fuerza del Pueblo que quería que se decidiera al mismo tiempo el defensor del pueblo y la Cámara de Cuentas. Se quería una negociación con respecto a eso. Pero, ¿cómo una negociación? Bueno, darnos apoyo para que nosotros le apoyáramos a su candidato al defensor del pueblo. El vocero de la Fuerza del Pueblo, diputado Rubén Maldonado, dijo que ha sido una vulgar mentira del senador Taveras Guzmán el que se produjera una propuesta como esa. El senador Taveras Guzmán, presidente de la comisión senatorial que conformó la nueva Cámara de Cuentas, fue abordado durante la inauguración de su segunda oficina senatorial ubicada en el sector de la ensancha, Usama, en Santo Domingo Oeste. Bueno, señores, el senador Taveras Guzmán quedó feo porque lo negó y ahí ustedes vieron las declaraciones que sí él dijo en un programa muy reconocido, matutino de este país. Por eso fue que le dijo el vocero de los diputados del PLD, Rubén Maldonado, que estaba hablando mentiras. Qué terrible situación. Las pruebas están ahí. Las pruebas están ahí, definitivamente. Bueno, señores, vamos ahora a la opinión de Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia sobre la elección de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. El Senado de la República escogió en el día de ayer a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas, concluyendo un proceso de varios meses en el que se inscribieron 429 personas, de las cuales fueron entrevistadas 299 de ellas. El proceso fue abierto con amplia publicidad y en base a criterios profesionales. Como es conocido, la Cámara de Cuentas es el órgano constitucional de control y fiscalización externa de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado Dominicano. El correcto ejercicio de sus atribuciones contribuye directamente a la calidad de la democracia y permite activar los mecanismos del régimen de consecuencia civil, administrativo y penal que ordena la ley. Sin embargo, la sociedad persigue que la Cámara de Cuentas ha sido parte del sistema que ha facilitado la corrupción, la impunidad y la falta de responsabilidad en el manejo de los fondos públicos dentro del Estado Dominicano. Finus valora positivamente la selección de los miembros de ese órgano en base a su perfil profesional, su trayectoria de servicio, competencias y actitudes reconocidas por la sociedad dominicana. Se abre, pues, de este modo, un nuevo periodo para que este importante órgano afiance los mecanismos legales de control y fiscalización en el Estado que son claves para crear la cultura de transparencia, la justicia y el imperio de la ley. Es cierto que en ese camino le esperan retos inmensos que deberán de ser enfrentados con paciencia, inteligencia y sabiduría, pero sobre todo con firmeza y apego absoluto al debido proceso. En ese camino, la Fundación Institucionalidad y Justicia estará siempre a la disposición de la nueva Cámara de Cuentas. Mira, Edwin, yo estoy de acuerdo con Sergio Tulio. No cabe duda de que se abre una esperanza en el sentido de que esta nueva Cámara de Cuentas uno espera que deje de ser la Cámara de Cuentos. Porque la verdad es que si no hay una Cámara de Cuentas y un Ministerio Público independiente y serio, no hay posibilidad de que haya transparencia en el Estado. Y no es verdad que si un Estado no es transparente y pulcro y la corrupción anda sin ningún tipo de control, no es verdad que hay posibilidad de que se cree un Estado de bienestar y que precisamente el bienestar llegue a cada uno de los dominicanos. Fíjate que en esta semana hablábamos de que a pesar de que se habla que hay crecimiento económico y... Uno ve a veces las estadísticas gubernamentales y uno cree que anda en un paraíso, pero uno cruza por debajo del Puente Duarte y ve hacia abajo y ve la pobreza ayecta. Y en estos días hablábamos de que todavía hay muchísimos lugares en la República Dominicana donde ni siquiera hay luz. Recientemente, dicen que 40 años esperando, una zona en el sur fue electrificada. Y es verdad que un lugar donde no hay luz y no hay agua potable, se puede hablar de progreso, de desarrollo, de nada. De ninguna manera. No se puede hablar de nada. Eso es vivir en la época medieval. Así que, bueno, yo espero que ya con un... que ya que aparentemente hay una voluntad política de que se empiece a cerrar la brecha a la corrupción y de que el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas pueden actuar para tener los controles, evitar el dolo y evitar el despilfarro y evitar que los recursos se vayan por la izquierda. Bueno, en las garras. Uno puede pensar que ya en algún tiempo podemos montarnos. no solamente en el tren del crecimiento y el desarrollo, sino del progreso y del bienestar. Vamos a hacer una pausa.